6 de noviembre de 2038 ¿Por qué lo mataste? ¿Qué pasó antes de que cogieras el cuchillo? Al interrogatorio, oh me encantan, me encantan los interrogatorios ¿Cuándo estuviste en el desván? Ni una palabra ¿Por qué no intentaste escapar? Está apagado Creo que solo va a hablar con una droga Sí Yo quiero ir, yo quiero ir, dámelo a mí Yo me encargo Perdemos el tiempo interrogando a una maldita máquina No le sacaremos nada Dámelo a mí No, déjamelo a mí Los androides no sienten dolor Solo lo dañará Y así no lo hará hablar De acuerdo Además, los divergentes tienden a autodestruirse Cuando están en situaciones de mucha presión Vale, listillo Buen dato Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo podría interrogar yo? Sí Confía, Hank Confía Obvio Adelante El sospechoso Gracias Tranquilo 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 Punto de vista Aguá, este me gusta Bueno Es como congeladito Explorar el archivo Mirarlo a él Ah, está atrapadito Es posado Explorar el archivo Vamos Epa, desbloquearlo Bueno ¿Qué se puede hacer? Soltarse Vamos Analizar Interrogar No Quiero interrogar ya Pero primero vamos a Recabar más información A ver Ahí está Oye, ahí dice LED de procesamiento Indicios de inestabilidad en el software Probabilidad de autodestrucción baja Así que eso significa Cuando se pone Cuando cambia de color Que hay inestabilidad en el software O sea que están sucediendo cosas Para las cuales quizás no está programado O que lo superan Lo venimos viendo en los demás capítulos eso Buen dato Buen dato Probabilidad de autodestrucción baja Eso significa que depende del color También podemos deducir que está Con intenciones de autodestruirse Quizás Epa, buen dato Modelo HK400 Tareas domésticas Propiedad de Carlos Ortiz Eras Propiedad Más Las heridas Marcas de quemaduras Marcas reiteradas a lo largo de 16 meses Provocadas por cigarrillos Epa Ah Lo venía torturando Porque sí Porque sí 16 meses Sangre seca Sangre de Ortiz Sí Y esto debe ser el palazo que le dio El bat Daño no crítico De nivel 2 Provocado por un bat de béisbol Perfecto Bueno Tengo todo ¿Arrancamos? Alcanza el nivel óptimo de estrés Para obtener una confesión Ah, tengo que estresarlo El nivel de estrés 35% Tengo Desbloqueado un montón de cosas No tengo tiempo Me puedo tomar el tiempo que quiera Bueno, vamos a ver ¿De qué hablamos? Vamos a hablar de tus heridas La de los cigarrillos Principalmente Me interesó ese Tienes daños ¿Te los causó tu dueño? ¿Te golpeó? ¿Tiene miedo de hablar? ¿Muestra foto? ¿Nombre? ¿Tiene miedo de hablar? ¿Por qué no me contestaste? Vamos a... Detecto una inestabilidad En tu programa Puede causar una sensación desagradable Como el miedo de los humanos Consolarlo No, todavía no lo voy a consolar Quiero que se estresen Vamos a hacer que se sienta culpable Eh... Sí Estás acusado de homicidio Sabes que no se te permite amenazar la vida humana En ninguna circunstancia Tienes algo que decir en tu defensa Y vamos a ir a una reacción Bueno, pero está subiendo demasiado abajo Va bien, va bien ¿Simpatizar? No No queremos simpatizar ¿Amenazarlo? Todavía no ¿Darle confianza? No, no Hay que estresarlo No me gusta ninguna respuesta de estas A ver, sondear memoria Como no me digas nada Voy a tener que sondear tu memoria No Ahí va No, por favor No lo hagas Ahí va ¿Qué? ¿Qué es lo que me van a hacer? ¡Oh, oh, oh! Connor Trabaja para los humanos Me destruirán, ¿verdad? Vamos a decirle la verdad Te van a desmontar Para ver si hay problemas En tus biocomponentes No tienen otra opción Si quieren entender Lo que ha pasado ¿Por qué les dijiste Que me encontraste? Porque sí ¿Por qué no me dejaste allí? Punto ¿Por qué no? ¿Por qué no? Me han programado Para cazar divergentes Como tú Solo he cumplido Mi misión No quiero morir Ah, y si yo fuese cara En este momento Pues habla con O Marcus Te ayudaría Yo Pero soy Connor No puedo Y a Connor lo voy a jugar así Connor me simpatiza Elige una estrategia Presionarlo Sondear su memoria Ya lo amenace con sondear Ya está Convencerlo Necesito que confiese A la fuerza O voluntariamente A la fuerza No responde a la fuerza No le interesa Sondear su memoria Ya lo hice Creo que lo voy a convencer Vamos a convencerlo Comprensivo Amenaza Ordena Vamos a ordenarle Eres una máquina Y te diseñaron Para obedecer Así que obedece Cuéntame Lo que pasó Vale Como quieras No hables No sé Ni por qué Me preocupo A mí no me acusan De homicidio ¿Verdad? Ya Vamos a presionar Un poco más Si continúas callado No podré hacer nada Para entender Te van a desconectar Para siempre Vas a morir ¿Has oído bien? A morir Eso caló Eso caló hondo Vamos a presionar Tenía 28 puñaladas Te aseguraste De acabar con él ¿Eh? ¿Sentiste ira? ¿Odio? Presionar Presionar Estaba sangrando Suplicándote clemencia Pero tú reclavaste el cuchillo Una vez Y otra Y otra Por favor No Yo sé que lo mataste ¿Por qué no lo reconoces? Crítico Crítico Bárbara No Solo debes decir Yo lo maté ¿Tanto te cuesta decirlo? ¡Yo voy a estar No Te tengo Di que mataste a ese hombre ¡Dilo de una vez! Me torturaba cada día Yo hacía lo que me pedía Pero Siempre algo estaba mal Y yo ¿Qué pedía? Cogió un bate Y empezó a golpearme Por primera vez Sentí Miedo Ahí está Miedo de que Me destruyera Miedo de Morir Así que Cogí el cuchillo Y se lo clavé En el estómago ¿Qué pedías? Me sentí mejor Así que Lo apuñalé Una Listo Tenemos la confesión Hasta que se desplomó Había mucha sangre Epa Desluqué varias opciones Inscripción Estatuilla RA9 ¿Qué es eso? Y desvane Vamos con La inscripción De Yo estoy vivo La verdad es que Me da pena Porque Realmente Si yo No estuviese mentalizado Usar a Connor De esta manera Yo lo reayudaría Me parece Comprensible Que Se haya querido Defender Pero bueno Fueron 28 puñaladas Podría haber salido Corriendo También Y Connor Yo juego con Connor Como si Connor No Simpatizara Con los demás Androides Él Es policía Y está para eso Vamos a ir con La inscripción ¿Por qué escribiste Estoy vivo En la pared? Me decía Que yo no era nada Que solo era Un trozo de plástico Lo escribí Para Decirle Que se equivocaba Estatuilla R9 Desbande Desencadrante Ah ¿La estatuilla En la que estaba En el baño? No sé Nunca supe Qué significó La escultura Del baño Tú la hiciste ¿Verdad? Dime Qué representa Es una ofrenda Una ofrenda Para salvarme Acabo de desbloquear Ofrenda ¿Qué es eso? ¿Y qué es R9 Que me aparece ahora Primero? R9 Estaba escrito En la pared Del baño ¿Qué significa? Ni cuenta me había dado Un buen día En que dejemos De ser esclavos Epa 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 No habrá amenazas Ni más humillación Seremos Y los Amos Epa Epa ¿Qué onda? ¿Se viene una Una rebelión? ¿Se viene ¿Qué onda? La escultura Era una ofrenda ¿Una ofrenda A quién? Para R9 ¿Quién es R9? Solo R9 Nos amará ¿Quién es R9? ¿De qué habla? ¿Quién es R9? Insistir sobre R9 Quiero saber quién es Si se puede Quiero saber quién es R9 R9 ¿Quién es R9? ¿Quién es R9? Nada Bueno, bueno ¿Por qué te escondiste en el desván? En lugar de escapar No sabía lo mismo No sabía qué hacer Por primera vez No había nadie Que me lo dijera Mierda Me da pena Me da pena Tenía miedo Dice Me da pena Me da pena Cuando desencadenante Así que bueno Cuando empezaste a sentir emociones Antes me pegaba Y yo nunca decía nada Pero me di cuenta De que no era Justo No, está bien Sentí Rabia Odio Y supé lo que tenía que hacer Consiguió una confesión Consiguió una confesión Misión cumplida He acabado Bajo yo Levántate ¿Qué más puedo hacer? Nada Ay, qué linda imagen Bueno Me da pena Por vos Estos van a desmantelar Y ahora me quedé Con RA9 Quiero saber Qué es eso Adiós Sal de la sala De interrogatorios ¿Algo más Que puedo hacer? No Bueno Suerte Colega ¿Qué cojones Se está autodestruyendo? Haz que pare No No puedo No puedo pararlo ¿Qué roja? Bueno, dale Ya basta Tiene que pararlo Ahora mismo Uy No Cuidado No me jodas Nos quedamos sin Marcos Nos quedamos sin Marcos Me parece Bueno No sé si me voy a enterar Que es la RA9 Entonces Ya veremos Buen capítulo Me encanta El interrogatorio Nos vemos Vamos a ver Y nos vemos Gracias.